Hola, mi nombre es Francisco Asturias y tengo más de 17 años de estar trabajando en la conservación y la protección del Parque Nacional Mirador Río Azul y biotopo Nashtún Dos Lagunas. Durante este tiempo he enfrentado muchos retos, amenazas, balazos, calumnias y bla, 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 bla. Pero también he tenido mucha satisfacción, muchos éxitos, mucha felicidad por el trabajo que hemos logrado hacer en el Parque Nacional. Como guardaparques de la selva maya, una de las tareas es hacer que se respete la ley de áreas protegidas, capturando a las personas que estén cometiendo actos ilícitos como la cacería ilegal, tala ilegal, extracción de flora y fauna ilegal, extracción de artículos mayas de las pirámides y otras actividades. El pasado 28 de julio íbamos hacia la línea fronteriza, un grupo de guardaparques con Diprona, mi persona, para hacer un patrullaje e ir a capturar cazadores porque últimamente hemos visto mucha gente caminando en la línea fronteriza entre Guatemala y México. Sin embargo, durante el trayecto de Huaxactún hacia el parque, nos topamos con los dos cazadores que vengo yo denunciando desde el 2020. Todos cazadores de Huaxactún, Juan Galván y Alex Samayoa. Dos jóvenes que no quieren realizar ninguna otra actividad más que cacería ilegal y que ya están haciéndonos. La cacería que realizan estos dos patojos es ilegal y no es de subsistencia. Ellos comercializan toda la carne de Haitán. Al verse copado por nosotros, no le quedó otra más que tirar la moto y salir corriendo entre la selva. Alex, que venía a 50 metros atrás, vio todo y le dio tiempo de girar y escapar en la vía contraria también. La parte buena es que se logró decomisar una moto, 48 libras de carne, carne de jabalí y un tepescuintle. Y también se logró decomisar una escopeta. Todo esto fue embalado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se lo ha entregado a CONAP. Un día después, ayer sábado, un par de amigos me llamaron y me pidieron que por favor ya no pasara por Huaxactún. Porque habían escuchado rumores que nos iban a todos los guardarrecursos, FECONAP, SECON, FUNDAECO, mi persona, nos iban a hacer comer nuestra propia mierda. Esta es una amenaza ya directa, donde todos los guardaparques de estas instituciones corremos riesgos ahora que tenemos que pasar por Huaxactún, que es nuestro ingreso al Parque Nacional. En la red nacional que publiqué, Facebook sobre todo, recibí demasiadas críticas, comentarios estúpidos acusándome de acciones que jamás en mi vida he cometido para ese pacto de corruptos como que activaron el Net Center también contra mi persona. Cualquier cosa que nos pase a los guardaparques de CONAP, SECON, FUNDAECO, a mi persona, a nuestro equipo, desde ya, ustedes saben de dónde vendrá este atentado. No vale la pena, Paco, dejarlos que casen, hacete loco, me han comentado algunas personas ya. Sin embargo, yo prefiero morir haciendo mi trabajo con dignidad, con honor, que ir y esconderme como un vil cobarde y dejarles un mundo destruido a mis hijos, a mis nietos. Hijo, hijas, ustedes ya lo saben. Y háganles saber a sus hijos, mis nietos, que los quiero mucho y que vale la pena luchar por el bien, aunque eso signifique la muerte. Un beso a todos. Siempre los he llevado en el corazón, en mi cuerpo. Siempre he disfrutado cada segundo, cada día que hemos convivido juntos, que me han hecho fuerte para seguir mis creencias y luchar para dejarles un planeta más sano y vivo a todos ustedes. Sin embargo, ellos ya saben que prefiero morir haciendo lo que estoy haciendo para luchar y dejarles un mejor mundo, un planeta vivo, en vez de un planeta destruido, que es lo que los humanos estamos haciendo actualmente. Y ahora, ustedes, cuates, que andan diciendo que me van a hacer comer mi mierda, seguro que va a ser por la espalda, porque son unos cobardes. Ojalá le atinen, porque si fallan, corran, cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué?